Música Bueno, venimos acá a acompañar a Maipú con el plan de hábitat nacional y venimos a verificar el estado de las obras y acompañarlos. Bueno, la verdad que es muy lindo venir a Maipú, cada vez que venimos vemos algún cambio, alguna mejora. En este caso, vinimos acá a la plaza que la llamaron los vecinos La Esperanza, que también está quedando muy buena, se está para inaugurar el nido. También hay otros espacios públicos que vemos que están mejorando cada vez un poco más. Así que es lindo también ver el compromiso del equipo y la unión entre ustedes, que realmente se ven los resultados. Desde hábitat estamos acompañando varias localidades, hoy mismo estuvimos en Valcarce, y acá nos vamos a Dolores, así que recorriendo a full. Y acompañando desde los proyectos que se hacen de hábitat, que incluyen tanto una parte de urbano, con las obras y módulos de desarrollo humano, que también está bueno siempre potenciar en el barrio. Así que contentas acompañando el proyecto. Sí, tenemos casi 8 o 9 espacios públicos que ahora vamos a salir a recorrer, más el nido y las obras de infraestructura que hayan arrancado, así que ahí vamos. Gracias.